Pastor Ramón, Seferino, toda la banda Cuando estén listos Walter Bueno, listos, Seferino y Pastor Le ponen chamamé ¡Hey! ¡Hey! ¡Y el Zampucre de San Pedro! ¡Palmas! 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 ¡Alriba! ¡El que no llora nos ama no más! ¡Aprete que no se amoya, no puede! ¡Metal, metal, metal, rincón! ¡Pobre Ricky! ¡Y esto se baila bien cantar! ¡El Liceo Castillo se llama, es que llámame! ¡Una razón debe haber! ¡Para quien lleve tu nombre! ¡Seguro que fuiste su nombre! ¡Esto es especial! ¡Honrado a Cartacabal! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mueva, mueva nomás! ¡Y dile algo a tu vaina, chamigo, dile, dile nomás! ¡Está, ve, está, ve, está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Venga, chavos! ¡Venga, chavos! ¡Sevita con el rock pastor! ¡Es de Ayatuya! ¡La cuna del gran poeta! ¡Con Homero Banzi! ¡Pastor Luna! ¡Para el país! ¡Y Zeperilo Torres! ¡Y como lo baila Marra, eh! ¡Con amigo Linarlo! ¡Un saludo cordial! Un pajarito común fue al monte de mi lado Que no mereció la lago de tenerlas y otro canto Solo llora junto al rancho ¡Panoblándolo a su amado! ¡No tiene un canto que alegra! ¡Prinjado está su destino! ¡Llorar a su esposo perdido! ¡Mientras abre nadie en sus venas! ¡Fue su culpa no de nadie! ¡Porque en aquella ocasión Escuchó a su corazón Que lo invitaba a bailar Antes que su amado Llorar Y descargar su dolor Así fue cuando comenzó Un amigo que bajó El caballo que venía Y la noticia traía De que Crespín falleció ¡Ai! 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 Dos verdaderos exponentes de la música guaraní En vivo para ustedes ¡Mastor Luna! ¡Y Zafelino Torres! ¡Amasando éxitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el amigo Ricardito! ¡Venta! 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 ¡Arriba! ¡Para Estela saludamos! ¡Un saludo cordial! ¡Vamos! ¡Vamos Pastor! ¡Mueva! 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 ¡Mueva la más! ¡Vamos Efe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bailamos los bailam bastardos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Para Calermo David! ¡Un saludo cordial y su nombre Claudia! ¡Ahí va! ¡Fuerza querido! ¡Seguimos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Enganchamos Teormita nomás! ¡El Rey Pastor Luna para Todos Montes ¡Quemado! ¡Seferino Torres juntos! Compartiendo un verdadero escenario Para el amigo con mucho cariño Arriba todos, 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 todos Francisco Un saludo para el amigo Chacá Y para el tono Para el amigo Perón Venta, 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 venta Ponga la alegría nomás Siga la muerte, raya Vamos Chavitre Seguimos Vamos Venta Fuerza Fuerza Voy acortando distancia Ansioso sin poder llegar En mi largo caminar Me acompaña un chamamé Su pereza mi niñez Buscarle esta melodía Pensando desde algún día Se harán realidad mis sueños Hoy gracias a Dios y al cielo Veo mis sueños cumplidos Por eso he querido poder llegar a mi pago Para compartir un trago De fiesta con mis amigos Vamos 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 Pero más Fieres Y los corazones de todo Santiago no más Seguimos, seguimos, seguimos Y ahora se ferió Torres Por el chamamé Aprovechando Gaviota Porque después de esta Con Pastora y Zeferino no hay otra Y nos vamos chicos, gracias Gracias, gracias a todos Un cierre de lujo Para Marcelo Un saludo enorme Arriba Para la Bicena En una fiesta de campo Va llegando una volanda Es Roberto Ocasión Preparado para bailar En la zona de bandera Es paisano agricultor De mojote montabilador Y es dispuesto en donde quieras Eso es lindo Y no Buenos Aires sin plata ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Juga la alegría no más! Siento que te estoy amando Litoral argentino ¡Vamos! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba a todos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Bien fuerte! Señoras y señores ¡Bien fuerte los aplausos! ¡Una más! Levantando las manitos arriba Todos, 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 todos ¡Más Zeferino! ¡Más Pastor Luna! ¡Vamos, no! Con mucho gusto ¡Qué lujo, ¿no? Tener a Zeferino Y a Pastor Luna Y a Pastor Luna ¡Vienes exponente de esta música! Del folclore guaraní Aquí en la madrugada De las patronales de Carvallo Para todas las mamas y los papes Que se han venido ¡Seguimos! ¡A todo! ¡Llamame! ¡Sapucai! ¡Sapucai no más! ¡Y haciendo palmas, 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 palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Mueva, mueva, 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 palmas! ¡Y unas palmitas arriba, Santiago! ¡Vamos! ¡Para la gente de Buenos Aires! ¡Vamos! ¡Para el negrito Aguirre! ¡Para acabar mi sepultura En la tierra removida Ya vendrá Pastor y Zeferino Para ser mi compañía Y si no viene a Carpirlo La dueña de mis amores Si el abrojo no se seca No me han de faltar las flores Y yo no debo afligirme Por lo mucho que he sufrido Que si vino alrededor Hay dolores Peor que el mío ¡Supucai no más! 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 ¡Gracias por todos! Hermanos antiegrinos ¡Vamos! ¡Vamos Chávez no más! ¡Vamos Ramoncito! ¡Que quiero a la tuya! ¡Vamos! ¡Ahí lo va! ¡Gol! ¡Venga Chavo! ¡Ya Chavo lo va! ¡Sí! ¡Para Runa! ¡Cuántas veces la nostalgia Me hace desatar camino Ando y bajando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre un lugar En Tierra Santafecina Donde llegué por trabajo Allá en tus pueblos casinas ¡Sí! ¡Supucai no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A todo Chavover! De centro a la pista, rayolando a la guayna, no más A Torluna, Seferino Torres Vamos arriba, 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 arriba Mezqueando el Iguazú, que tanta belleza encierra Voy recorrando a la guayna, que una vez supe dejar Aunque el tiempo haya pasado, no olvidaré su hermosura Ni la sublime ternura de su divino minar Gracias, de corazón, chao Para Bordero, un saludo cordial Vamos Ramón Aguante Felipe Torres Para Leo Calermo Arriba los muchachos de la cerveza Seguimos, seguimos, la parte final Falta a todos ¡Llámame! ¡Étalo más! ¡Fuerza! ¡Sálta no más! Saludamos a Graciela, un saludo cordial Para la tío Juan Para la gente de Buenos Aires, con mucho cariño ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A la camioneta no más! ¡Venga no más! ¡Gracias! ¡Ey, ey! ¡Chao, gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! Así es mi pago y mi gente Lo nuevo de Pastor Luna Éxito que le da nombre A su trabajo número 21 Vamos Ay, ay, ay Venga, carnito, vamos Y vamos al Pozo del Castaño Muchas gracias Gracias, maestro La última, chao Chao, chicos, chao, chao Gracias, gracias por todos Chao, 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 chao Hasta siempre, los queremos a todos Chao, gracias Impresionante Los aplausos, Seferino, Pastor Los dos más grandes exponentes de la música del litoral Un cierre espectacular Muchísimas gracias por todo Nos vamos a encontrar en otra oportunidad Seferino, Torre, Pastor, Luna Gracias a todos ustedes Y se la hace Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes Gracias a todos ustedes